Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes, noches y tal, todo esto. Bueno, hoy vamos a jugar a un nuevo Flagler, han hecho como una versión 2.0. La descubrí en clase, porque un alumno se puso a jugar, y ahora pensaréis, pero este profesor, ¿qué pasa? ¿Qué les deja jugar y tal? Pues creo que fue un día que se fueron todos de excursión, o casi todos y tal. Y me lo enseñó y dije, pues no entiendo nada, ¿no? Y ahora pues he empezado a investigar y a ver, sí que lo entiendo más o menos, ¿vale? Digamos que es un Flagler diferente que se basa más que en la proximidad geográfica, en la proximidad de los colores con la bandera, ¿vale? O un ejemplo, ¿no? Si tú, si la bandera es de Polonia, pero tú dices que es Indonesia, te dirá que hay como una, bueno, que has acertado la mayoría de los colores, o has acertado todos los colores, ¿no? Aquí te pone como un ejemplo, aquí te pone, a ver, un segundo, que lo ponga todo, un momento, que ponga F5, vale, y os lo explico todo, a ver. Bueno, en teoría aquí debería, vale, ok. Aquí, aquí lo explica, dice, ok, dice Guess the Hidden, vale, aquí veis cómo está. Hay que adivinarlo en seis intentos, igual que el anterior, y dice eso, dice que después de cada intento, solamente se van a revelar los píxeles que coincidan con la bandera, es decir, es como si pusieras las dos banderas una encima de otra, y lo que coincide es como que se queda, ¿vale? Y también creo que te revela eso, pues si los colores coinciden y todo esto. Entonces, fijaos que dice, ¿no? Dice, por ejemplo, aquí te dice, ¿no? Es como que la bandera es de Italia, y dice, la bandera de Hungría coincide con el 22%, entonces, claro, tú tienes que tener en cuenta que sería esto es igual, esto es igual, pero esto de aquí no. Entonces dices, vale, pues es Italia, ¿no? Y luego dices, ¿es Italia? Tampoco es Italia, ¿vale? Entonces es como que te dice que esto de aquí falla. Entonces es como que tendrías un poco que adivinar, en teoría debería ser la de Afganistán, digo yo. No, no, Mali, claro, porque si es por los colores, vale, no es el mismo color, el verde, bueno, pero se entiende que es el mismo, ¿no? Vale, 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 y aquí, vale. Un poco complicado, ¿eh? Pero bueno, no sé si lo habéis entendido, yo sí que lo he entendido, creo. Entonces, pues bueno, hay que pillar un país, bueno. Hay una opción para desactivar los colores, o sea, para que no te salgan las banderas, pero bueno, hoy vamos a jugar así y ya veremos. A ver, Argentina. Vamos a poner Argentina. Buah, o sea, no coincide en nada, solamente, solo coincide esto. Solo coincide esto, o sea, se supone que esto será como un color blanco. Vale, ok, entonces. A ver. Vamos a poner aquí alguna que por la izquierda sea blanca. Puede ser Baren. Vale, un poco mejor, vale, 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 ok, ok. Y ahora aquí me dice, pues todo lo que coincide, ¿no? ¿Qué es que coincide? Vale, podría ser Samoa, creo que puede ser Samoa. Vale, 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 entonces. Es, todo esto coincide menos esta pequeña parte de aquí. ¿Y qué es American Samoa? No, American Samoa no. Está. Sí, sí, pero sí, sí, ya la tengo, ¿no? ¿Será Taiwan? Está ahí es Taiwan. ¡Hostia, me mola mucho! ¡Me mola mucho, tío! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, tío! De verdad. ¡Buah, espectacular, eh! O sea, aparte que, claro, es una forma de asociar colores. O sea, no es solamente colores, no es de proximidad geográfica, ¿vale? ¡Buah, qué chulo! ¡Me encanta, me encanta! No, pues nada, pues vamos a jugar a esto unos cuantos días, ¿eh? O sea, que también he estado así un poco liado. Mañana estaré también liado porque tengo reunión con los padres. En 15 días me voy al Camino de Santiago. También intentaré grabar algo de contenido desde allí, desde Galicia. Si no me muero antes o durante, entonces, pues bueno, antes no creo, ¿no? Pero bueno, vale, ok. Vale, este ya es el tipi, este es el clásico, ¿vale? Mola cómo la gente va cambiando cosas y tal. ¡Qué chulo, tío! A ver. Las maldivas. No, vale. Ok, 3.000 kilómetros. Vale, esto es... Mauricio. Toma. Sí, señor. Venga, y un poquito de Flagel Limited. A ver, venga, baja un poquito. Solo... 5.000 kilómetros. Vale, ok. Aquí no te dice dónde, dónde, dónde estás y tal. Bueno, pues, bueno, voy a poner Taiwán. Podría ser la misma que nos ha salido antes. No, 10.000 kilómetros. Ok. Aquí ya... Vale, debería ser... ¿Por qué juego a estas cosas, tío? Cuando lo he acertado todo tan bien y tan bonito, ¿por qué me complicó la vida, tío? ¿Por qué me complicó la vida? Panamá no es... No, aparte que Panamá no tendría sentido. Vale, ok. Ah, vale, ya. Francia, tío. Vale, ok. Francia. Que sí, que sí. ¿Otra? Venga. Hacemos unas cuantas. Venga, venga, va. Gabón. Vale, esto es Gersenley o algo así. Vale, ok. No, pero está al lado. Es Jersey. Ahora sí. Es una isla que pertenece a Reino Unido, pero está en el canal de la mancha. ¿Vale? Ok. Buah, aquí, pues mira, Kenia, por ejemplo. A ver, sigo diciendo que no debería contar el primero. O deberían ya desvelar un cuadradito, ¿eh? Claro, si lo aciertas sin ninguna pista. A mí me pasó una vez, ¿eh? A mí me pasó una vez. Y ahora mismo... Buah, bueno, Polonia. No, Polonia no es ni de coña. Ah, vale, ya. Bueno, ya. No debería saber. Madagascar. Nada, ni de coña. Esto es... Burkina Faso. Tampoco. ¿Esto qué es? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Esta bandera no la he visto yo en mi vida. ¿Pone todo como 3.000 kilómetros? No, en serio. Ni idea, tío. Ni idea. ¿La isla de Diego García este? No, a ver, esa no está. ¿Qué? No, en serio, ¿eh? ¡Hostia, man! Pero estos han cambiado la bandera, tío. Seguro. Madre mía. Madre mía. Vale, 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 vale. Otro... Bueno, si alguien sabe de programación y tal, pero hacerlo con tiempo también estaría divertido, ¿eh? Pero bueno. Venga, va, esta ya la última. Madre mía. Ah, bueno, esto es el Caribe. Mira, por lo menos se ha acertado en las islas Caimán. ¡Oh! Muy bien, muy bien. Venga, va, una más, una más. Una más y ya está. A ver. Venga, así ya voleo. Vale, esta es Irán. Muy bien. Venga, ya, ya la última, ¿eh? Ya paro. Que tengo cosas que hacer. Mira, Jordan. El país de Malqué, Jordan. Ah, ok. Ok. Emiratos Árabes Unidos. No. Palestina. Tampoco. Vale. Egipto. Egipto no es. No. Ah, Yemen. Tampoco. No, tío, no. Joder, ahora en serio, tío. ¿Esto qué es? Fuera coñas, ¿eh? Fuera coñas. ¿Esto qué es? ¿Dónde estamos? Mil kilómetros. Egipto. Ah, vale. Sudán del... No, Sudán, ¿no? Porque Sudán en teoría está cerca. A ver. Yemen. Mil kilómetros de Egipto y Yemen. A ver. Hago la triangulación. Ta, 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 tal. Siria. Siria creo que no tiene sentido porque tiene frontera con Jordania. Pero bueno. No es Siria seguro. Es Sudán. Hostia, era Sudán. No, pues, tío. A ver, que comparte frontera con Egipto, ¿eh? En fin. Joder, qué hijos de puta. O sea, perdón por lo que... Claro, ahora mismo me salen pisos, ¿no? Es decir, vale, sí, hola, sí, estoy buscando piso en Alcoy. Bueno, ya os lo contaré, pero ya lo tengo casi ya como encontrado el piso. Y ahora me salen aquí un montón de anuncios sobre pisos que no, tío, que no quiero que me salgan anuncios de lo que yo busco, tío. No, ahora en serio. Ahora en serio. O sea, ojalá, bueno, sí que se puede, creo que se puede navegar así de incógnito y tal, pero que no, que no, que no me mola. Bueno, pues nada. Venga, aquí, spoiler incluso, ¿eh? Sí, 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 estoy buscando piso y lo tengo ya más o menos averiguado y ya os contaré. Vale, igual hasta grabo alguna cosita cuando ya me instale. Venga, va, la última, va. Buah, ¿y yo por qué mejor? Yo por qué hago estas cosas, tío. Esto es un país, esto sería Zambia, alguna cosa de estas, tiene que ser. No, vale, ok. Vale, esto es Yemen. Vale, este sí, este sí que era Yemen. Venga, ahora sí, ¿eh? Venga. Hasta luego, un abrazo. Hasta luego.